Se revisen todos los informes que salgan de esta comisión o de cualquier otro despacho, pero lo que aquí sí rechazo es quienes están pretendiendo desviar la atención de lo que el objetivo que tenemos en estos momentos los asambleístas, que es el juicio político hacia Guillermo Lazo Mendoza. ¿Cómo se quiere desviar la atención a su criterio de asambleística? Mire, piden un informe que se realizó aquí en esta comisión, luego quieren interpelarme a mí. Y cuando nosotros sabemos quién es el interpelado, a quién dio la admisibilidad a la Corte Constitucional, es a Guillermo Lazo Mendoza, no podemos desviarnos de ahí, no podemos pretender llevarnos con otros actores que buscan de todas las formas posibles defender a Lazo. ¿Pero qué pasó a un asambleísta? Se le acusa de haber permitido lobbying de empresas petroleras aquí. Mire, eso tendrá que hacer ese trabajo la Fiscalía, como dije, y están todas las puertas, todas las condiciones para que hagan esa investigación. Yo no voy a impedir que hagan eso. Por mí, mejor, para que se esclarezca a todos los ecuatorianos qué es lo que ha pasado con la realización de ese trabajo. ¿Qué expediciones le han dado a sus ex colaboradores o colaboradores? Yo no les he pedido ninguna explicación. Son los técnicos quienes hicieron ese trabajo, quienes hicieron ese informe, y el que tendrá que pedir explicaciones y todo, será la Fiscalía cuando hará su trabajo. Pero, ¿por qué?